Ya está. A ver, vamos a compartir nuevamente. Tenemos entonces, acá, decía, acá tú me dijiste que la incógnita era X. Que el valor se haya, como que X es igual a 41, esa incógnita que estaba sumando, lo pasaba a restar. Y luego, de eso, tenía acá que X iba a ser igual a 41 menos 17, que era 24. Por lo tanto, X es igual a 24. Perfecto. Eso me está diciendo su compañero. Vamos a apagar la imagen. ¿Entiendes? Y vamos a trabajar ahora con Mía. Profesor, me da una imagen. ¿Ahora sí la ves? ¿La ves la imagen, hija? Solo veo la imagen de ustedes en su pizarra. Profesor, y Mía. Un ratito, le toca a Mía. Vamos a ver, Mía. Vamos a ver, Mía. Bueno, entonces, tenemos acá, X más 23 igual 50. Pregunta mía, ¿quién es la incógnita? La X. Muy bien, vamos a poner entonces ahí X. Para hallar el valor de X, voy a poner X igual a qué? A 50. A 50. ¿Qué más? Menos 23. Menos 23. Muy bien. Eso va. Entonces, diremos que X va a ser igual a cuánto? ¿50 menos 23? Lo podemos restar aparte, ¿sí o no? 50 menos 23. ¿Cuánto me dará esto? ¿Cuánto será? ¿Cuánto? 33. No, restamos. Mira, Mía. Mira, vamos a restar. ¿A 0 le puedo quitar 3? No. Ya, como no le puedo quitar, este 5 le va a prestar al 0, ¿sí o no? Sí. Entonces, el 0 se convierte en 10. Y el 5, como le prestó, queda en 4, ¿verdad? Ya está. 10 menos 3, ¿cuánto es? 10 menos 3 es 7. 10 menos 3 es 7. Entonces, ponemos ahí 7. Ya está. Y 4 menos 2, ¿qué me quedaba? 4 menos 2 es 2. 2. Entonces, la respuesta va a ser... 27. 27. 27. Muy bien. Entonces, ponemos acá que el valor de X es 27. Ya está. ¿Viste cuenta? De esa manera vamos a operar. Vamos a tomarle la imagen otra vez para poder trabajar. Bien, niña. Vamos a ver. Vamos a por Katherine. Katherine, vamos a trabajar contigo ahora. Y ponemos... Hay problema número 8. Vamos a ver. A ver si no está resuelto. Si no, nos vamos al 9. 8. Vamos a ver. Dice... Completa y calcula el valor de la variable. A más 17 igual a 35. La incógnita, ¿quién es? Yo, mamá, profesor. Yo te escribo. Dime, hija, ¿quién es? No, me salió mal. Por eso lo voy a escribir. Por eso lo escribo yo, Katherine, ¿ya? Ya, yo escribo lo mal. Katherine. Sí. Ya, por favor. Yo lo escribo, ¿sí? ¿Te parece? Ya. Ya, listo. Entonces, ponemos aquí que la incógnita es... Ah, perfecto, la primera parte. Vamos a seguir avanzando, Katherine. Katherine, tenemos entonces... Que A va a ser igual... ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué voy a poner ahí, Katherine? A y 35. 35. 35. ¿Qué más? 35 más... ¿Más qué? Más 17. A ver, el 17 está muy bien, Katherine, pero... Tenía signo más, lo vas a poner menos, ¿ya? Siempre se cambia el signo. Ya. Entonces le pones menos 17. Nunca se pone el mismo signo, siempre se le cambia. Entonces, se va a poner que A va a ser igual... ¿Cuánto es 35 menos 17, Katherine? No, he respondido. 35 menos 17. ¿Cuánto es, Katherine? Un ratito. Un ratito, por favor. Voy a apuntar a ver para hacerlo. A ver, hazlo. ¿Cuánto es? 18. 18. 18. Muy bien. Entonces, decimos que A es igual a 18. 18. Ya está. El valor de A, completamos en el recuadro, el valor de A es 18. Esto está muy bien. De esta manera es que vamos a trabajar todas las ecuaciones que les voy a entregar. Termina la clase, inmediatamente les envío esto al grupo de WhatsApp para que ustedes lo trabajen en casa solitas. Y esto lo voy a revisar, me lo van a mandar como tarea, ¿ya? Ajá. ¿Foto? ¿Foto? Claro, hija, claro. Ya. A ver, voy a tomar la imagen de esto para que lo tengan ahí, igual. A ver, tenemos eso. Vamos a seguir. Ahora le toca a Alice. Bien. Número 9. Se acabaron los problemas. Bien, niñas. Escúchenme. Varias cositas antes de despedirnos. Y yo quiero conversar con ustedes. Primero, esto se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ahorita se los envío antes que me olviden. Ajá. Voy a enviar en este momento, un ratito. Un ratito. Acá está. Ya está. Tercer grado. Y envío. Está en PDF. Ya lo pueden imprimir si gustan o si no. Simplemente lo resuelven ahí en el cuaderno. Venerando la imagen, lo van copiando al cuaderno. Acá les paso. Y ya se los pasé. Lo pueden ver, ¿sí? Ya está. Ya se los he pasado al grupo, ¿ya? Ahora. Ahora, a ver. A ver, niños. Antes de culminar con la clase del día de hoy, lo que necesito es que ustedes, por favor, le digan a papá o a mamá que necesito los números de DNI de ustedes, los alumnos. ¿Y para qué necesito el número de DNI? Ahorita les explico. Y también el número de DNI o de papá o de mamá, la persona que va a estar en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque esto va a servir para registrarlos en la plataforma virtual del colegio, donde van a juntarse los videos de las clases, las tareas que se les va a dejar, las fichas de aplicación. Y a través de esta plataforma virtual se va a tomar la asistencia. Y también se va a evaluar. Los exámenes, las prácticas, se van a tomar a través de la plataforma virtual. Y necesito que me envíen esos datos para poder registrarlos, para que ustedes como alumnos puedan registrar. Y sus papitos también. Otra cosa, díganle a papá, mamá, que no se olviden que mañana tenemos reunión con todos los papitos a las 6 de la tarde a través de Zoom. ¿Ya? Díganles, por favor, que no se olviden. Bueno, eso es todo. Conmigo será hasta el día sábado que tenemos geometría. Profesor. Dime. Mi papá te va a hablar de mi número de NNI. Mi papá sabe. Por eso, tienen que mandármelo al WhatsApp escrito, mami, por favor. Dice mi papá ya, gracias. Ok. Bueno. Ya conmigo será entonces, como les digo, hasta el día sábado que nos vemos a las 12 y 20 del mediodía. ¿Ya? Cuídense, niñas, por favor. Nos vemos el sábado. Un bonito día. Chao. Chao. Gracias.